Vamos a contarte la historia de Choi Hija-e, quien es un joven trabajador y muy dedicado, quien la verdad ha pasado su vida esforzándose al máximo para conseguir un buen empleo, con la esperanza de asegurar el futuro de su madre. Ella se ha sacrificado enormemente para brindarle una educación de primera. Pero más allá de sus esfuerzos, la vida de Hija-e es cada vez más difícil, y todo parece que solo el fracaso está con él. Nada, absolutamente nada le sale bien, muy a pesar de lo optimista y de todas las ganas que le pone a las cosas, él no logra superar ninguna entrevista de trabajo. Es botado de su apartamento y hasta su novia lo abandona. Todo esto lo dejó sumido en una profunda depresión y en total desesperación. Es por eso que Hija-e ve el suicidio como su única salida y decide lanzarse al vacío desde lo más alto de su edificio. Pero si él piensa que con esto acabaría con su sufrimiento, estaba muy equivocado y resulta en algo aún más aterrador. La muerte le llega, pero ésta llega personificada y decide mantenerlo en una especie de limbo y un purgatorio como castigo, por lo que considera una cobardía el quitarse la vida. En lugar de liberarlo, la muerte decide castigarlo de manera ejemplar, obligándolo a experimentar 12 muertes en 12 cuerpos diferentes. Cada muerte es más dolorosa y traumática que la anterior. Con esto, ella busca aumentar su sufrimiento de manera exponencial. Hija-e se ve atrapado en un ciclo interminable de dolor y mucha angustia. Todo esto sin poder encontrar la paz ni la redención. Sin embargo, la muerte le ofrece una pequeña esperanza. Si logra evitar la muerte de alguna de las personas cuyo cuerpo se habita, podrá seguir viviendo el resto de su vida en ese cuerpo. Esta aparente salida, sin embargo, resulta ser una trampa cruel, ya que el destino de sus muertes parece inevitable. Cada intento de Hija-e por salvarse lo lleva a enfrentar más desesperanza y mucha más frustración. Al descubrir que cambiar el destino no es tan sencillo como en algún momento él lo llegó a pensar. A medida que Hija-e navega por este oscuro y retorcido juego de la muerte, se enfrenta a decisiones morales complejas y dilemas éticos. Mientras, también lucha por encontrar una forma de redención y una salida a su terrible tormento. Esta serie explora profundamente temas de supervivencia, la naturaleza del sufrimiento humano y la lucha contra un destino que es muy implacable. El juego de la muerte es una serie que combina elementos de thriller psicológico y drama, manteniendo a los espectadores al borde de sus asientos con cada giro inesperado y cada revelación que resulta muy sorprendente. Tiene además una dirección cinematográfica intensa, actuaciones conmovedoras y una narrativa llena de suspenso. Esta serie promete ser una experiencia emocionante y reflexiva sobre la vida, la muerte y la posibilidad de tener segundas oportunidades.